Un aplauso que se lo merece, muchas gracias. Dios la llene de misiones también. Este es el objetivo, padres de familia. Agradecerles este tiempo que se han regalado a ustedes y es un tiempo también que se le están regalando a sus hijos. Bien lo decía el profesor Jaime, esto no es de cada mes ni de cada ocho días. Es un día que nosotros debemos mentalizarnos porque es que es como un regalo. Para nuestros hijos. A veces estamos mentalizados y mecanizados también. Llego allá al colegio así, profesor, el informe, tome y hasta luego. Chao. Y el mínimo tiempo del caso. O no es así. Entonces felicitaciones, gracias a ustedes por su paciencia. Y yo sé que esto ayuda a nutrir el alma y el corazón. Bueno, vamos a dar paso al informe de gestión. Profesora Fidelina nos colabora acá ya. Ella nos va a socializar un poco algunas de las actividades que se han realizado acá en la institución. Y el profesor Jaime también nos va a retroalimentar en este momento. Buenos días, señores padres de familia. A ver, después de esta charla tan fructífera, porque de verdad esta experiencia y esta charla con Marielena le llega a uno al alma. Tanto que a veces uno no se puede contener. Y pues simplemente llora. Y una que es mamá, pues así es. Entonces, dejando un rádito esto, ahora sí pasemos a lo que nos corresponde en otro ámbito de la institución. Nuestros hijos, nuestro rendimiento académico, nuestra convivencia y todo lo que tiene que ver respecto a esto. Básicamente, yo he dicho, yo amo mi jornada de la tarde. Y lo digo con toda de corazón. Cuando Jaimito está estresado, a las diez y media que yo estoy llegando aquí al colegio, y dice, hoy es terrible. Y yo digo, bendito sea la tarde. Porque niños chiquitos, problemas chiquitos. Pero cuando los muchachos crecen, los problemas también. Entonces, básicamente, en mi jornada de la tarde, de pronto lo que yo más recalco a los profesores, de pronto, o de pronto a los niños, aunque los niños, básicamente les digo eso a los padres de familia, porque ellos son chiquitos y ellos dependen de la mamá o del papá. O y del papá. Entonces, ustedes saben que hay un inconveniente con con la señora portera a la una de la tarde. A la una de la tarde es la hora en que la señora de la puerta se va a almorzar, de una a dos de la tarde. No hay portera. ¿Por qué yo recalco en la llegada temprano de los niños? Porque es que de una a dos no hay portera. Y resulta que esa no es una de mis funciones. Ser portera. Y sin embargo, muchos se dan cuenta que yo me quedo ahí hasta la una, a una y cuarto, a veces hasta más esperando que llegue el último, a veces cierro y empiezan a llamarme por la ventana también. Entonces, pues también abro porque yo no puedo dejar niños por fuera. Entonces, los que llegan tardecito han de saber que a la una no hay portera. Que por la cooperativa eso es particular. Y la señora de la cooperativa tiene terminantemente prohibido dejar ingresar personal por ese sector.